Buenas tardes, buenas tardes, estamos por acá de nuevo señores, seguimos con las informaciones que tienen que ver con respecto a una entrevista que dio Tony Peña Guava, durante todo el día hemos estado subiendo informaciones que dio Tony Peña Guava en el canal 9, programa Super 7. Señores, en este video vamos a tratar sobre dos bonos prácticamente nuevos, a pesar de que si existía algo parecido a estos dos bonos que vamos a mencionar, que es un bono para el día de la madre y también un bono escolar, no el mismo bono escolar que estamos acostumbrados que no lo están pagando, sino otro tipo de bonos. Pero antes de que continuemos les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. Entonces de manera inmediata vamos a comenzar con la entrevista del señor Tony Peña Guava, coordinador de políticas sociales. Para tener mucho más apariencia que tenemos al día de hoy, vamos a pegar el bono madre. Ustedes escucharon por ahí, no lo dije yo, no lo dije yo, no lo dijo Santo Miguel Suárez, sino que van a crear el bono madre. Y lo vamos a aumentar significativamente, porque lo que se ha entregado ha sido muy, muy, muy pobres. O sea que anteriormente si existía un bono para un bono madre y él dice que anteriormente era pobremente, o sea que era muy poca la que entregaban. Y entonces lo que él no dice el monto, no dice el monto en que van a pagar, pero tampoco dice la cantidad. O sea, no dice cuándo específicamente lo van a pagar. Pero si habla que es un bono madre y que van a entregar alrededor de un millón. Yo espero que sea, o no que pero, es posible que sea una tarjeta, igual que el bono apoyo familiar. Vamos a ver que que sigue diciendo Tony Peñaguama. Voy a llevar posiblemente un millón de tarjetas. Y estamos estudiando también hacer un bono escolar. Tú sabes que una de las dólares de cabeza de los padres es cuando llega el mes de junio, julio, agosto y muchas veces no tiene los recursos necesarios. Entonces también estamos estudiando la posibilidad también de tener un bono escolar. Miren señores, vamos a explicar esto por acá, porque ahí habla del bono escolar y recuerden que existe un bono escolar que es uno que paga a los niños de primaria y otro de secundaria. ¿Comprende? O sea, tres bonos escolar, dos de primaria y uno de secundaria. El de secundaria paga mil pesos, o sea, el de bachillerato paga mil pesos, el de niños de séptimo para arriba, que se llama asistencia colar, paga alrededor de 600 pesos y el otro que se llama Aprende, que es para niños pequeños, ¿verdad? Paga unos, tengo entendido, unos 300 pesos por ahí. Es lo que pagan. No es ese bono. Y quiero que sepan que ese bono no lo han puesto en este mes. Tienen seis meses. Ahora, en el mes de abril, que no lo ponen, mucha gente está esperando este bono, ¿verdad? Porque incluso se refleja desde el 30 de marzo, nosotros lo mencionamos, y todavía, lamentablemente el caso, no lo han pagado. Vamos a ayudar también a la familia dominicana y que se entrega a través del Ministerio de Educación a las relaciones de padres para poder ayudar también a los padres en esa época. Pero el bono escolar ya no existía. No, no, no. Lo que sí te da tarjeta escolar en algunos puntos. Exactamente. El aporte que se le entrega a las familias con niños en la escuela. Sí, por eso es, la tarjeta escolar se entrega por la participación de los niños, pero... Para que se entienda, señores, miren, vamos a explicarlo un poquito mejor. No es ese mismo escolar que ella está mencionando. Estamos hablando de un nuevo bono escolar que sería para compra de útiles escolares, a pesar de que yo entiendo que estamos a tiempo, ¿verdad? Y que supuestamente van a cambiar los uniformes, que deberían estar trabajando ya con eso, y que siempre lo entregan tarde. Como ya se está hablando de ese cambio de uniforme, esperamos que estén trabajando desde ya en ese cambio de uniforme y que llegue a tiempo. Entonces, este bono sería ya entonces, no para comprar uniformes, sino para comprar útiles escolares como cuadernos, libros, lapiceros, lápiz y cosas así. Tú sabes que solamente se le entrega una parte muy mínima, quizás un 20% de la población escolar, no se le entrega a la mayoría. Pero hay un programa escolar. Tengo que admitir que esa época del año es un poco difícil para los padres americanos. Pero, Tony, ¿hay un programa para la entrega de uniformes y útiles escolares? Hay una parte, sí. ¿Ustedes ven lo mismo que yo les acabo de mencionar? Pero es suficiente. Es un complemento de eso. Es un complemento. Bueno, entonces, ya ustedes pudieron ver con respecto a dos nuevos bonos, señores. Prácticamente son dos nuevos bonos, porque el bono madre es nuevecito. ¿Me entiendes? Eso es nuevo. Todavía no se sabe la cantidad. Todavía vamos a seguir investigando. Es más, vamos a preguntar para ver si en la noche o mañana temprano, yo les puedo obtener informaciones de esa información que tiene que ver con el bono escolar y el bono madre. Así que ya ustedes saben. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.